Volvería a continuar Sentaba aquí La besaba hasta el despertar Sentaba aquí Yo no pido una razón Para no Yo no pido una razón Pero no me olvidé a ti Así que va a ser Para ser tu vida Por ahora Estamos viejos Para ser La luz del sol Y te haré Que mis ojos reconocen la verdad Y al final Al desierto de las horas media Volvería a continuar Sentado aquí La besaba hasta el despertar Sentado aquí Yo no pido una razón Para caer Yo no pido una razón Yo no pido una razón Y me voy a cambiar tu corazón Que va a ser el tiempo Para ser tu vida Y se morirá Estamos viejos Y se va a ser el tiempo A la luz del sol Paz Estoy fuera de conceso Soñado en tus palabras Y se va a ser el tiempo 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 Imaginando un ser de oro Recuido un vuelo y me pudo la marea Me pensaron que el que cae, pero no es que no es que no es que no es